Más de mil santandereanos le pusieron tenis al corazón. Las calles de Piedecuesta reunieron expertos, aficionados y quienes simplemente buscaron un rato de recreación y deporte. Sí, un terreno dificultoso, una carrera muy corta, aproximadamente cuatro kilómetros, pero el terreno siempre complicado y el clima también siempre estuvo fuerte. Nada manejable, nosotros normalmente pues tenemos que acostumbrarnos a todo tipo de clima, a todo tipo de terreno, y afortunadamente se puede llevar la carrera adelante. La carrera fue incluyente y permitió que las personas en estado de discapacidad, a pesar de su condición, participaran en la competencia. Un poquito exigente, sí, pero está buena, para nosotros está buena, estamos acostumbrados a correr más kilómetros, pero para hacer cortica está muy buena. Entre las mujeres el título se lo pelearon las atletas de la escuela de Giovanni Vega, quienes tuvieron una disputada lucha por el primer lugar. La verdad yo entreno todos los días con el profesor Giovanni Vega Blanco, del Club Maratón Sport. Bueno, pues fue una prueba difícil, porque eran cinco kilómetros, y el rayo del sol pues está pegando muy fuerte, pero gracias a Dios pues se pudo competir. Esta fue la octava carrera del año, la próxima será la media maratón de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!